¿Qué mejor que celebrar los 10 años del GeoLED observando el espacio? Gracias a una de las características más importantes del GeoLED. Los pixeles autoiluminados son la tecnología que alcanza el potencial más brillante y luminoso cuando están solos y brillan sin la contaminación de la luz de la retroiluminación. Estos pixeles se pueden controlar individualmente para mostrar niveles inigualables de profundidad y detalle. Para poner a prueba esto, Dani nos enseñará algo sorprendente del universo. Estas hermosas imágenes astronómicas que estamos observando, Adán, también están compuestas de pixeles, ordenados en columnas y filas. Imaginemos esos pixeles como contenedores que almacenan la luz, tal como menciona el GeoLED. Bueno, en astronomía utilizamos la intensidad de la luz de cada uno de esos pixeles para hacer ciencia. Así que no solo utilizamos la tecnología de los GeoLED para observar imágenes astronómicas, sino también la utilizamos para poder apreciar y analizar las imágenes que obtenemos del universo.